Hola, queridos suscriptores del canal. Les habla JeffPVZ, y hoy les traigo un nuevo video informativo para el canal. Como ya mencioné en el video pasado, 3 nuevas plantas, vendrán en esta actualización. La cual uno de ellas fue traída de la versión internacional, y las otras dos son exclusivas de la versión china. En este caso, mencionaré todo el kit de habilidades de las nuevas plantas. Sin nada más que agregar, comenzamos. Empezamos primero con la planta que vino de la internacional, y si. Hablamos de peluda de bresal. Esta planta conservará todas las habilidades que tenía en la internacional, pero tendrán efectos exclusivos en este mundo. Haciendo un repaso rápido. Esta tendrá un coste de 125 soles. El rol de esta planta es ser de uso instantáneo, y tener un daño masivo. Su habilidad, es similar al especial de cardo teledirigido, esta explotará, y liberan espinas que persiguen y perforan zombies. En este nuevo mundo, tendrá un efecto exclusivo. Si las espinas perforan a zombies con algún tipo de escudo mágico, esta tendrá la probabilidad de romperselos. Ahora si, empezamos con las plantas exclusivas de la versión china. Acá tenemos a, guardián del espíritu del árbol. Su nombre en inglés es, Enz. Su rareza es legendaria. Tendrá un coste de 100 soles. El rol de esta planta, es ser defensiva, y de ataque cuerpo a cuerpo. Su habilidad básica, consiste en extenderse en un rango mínimo de 2 casillas, y empezar a atacar a los zombies enemigos. También podrá destruir rodillos, y restaurará su vida perdida. Su efecto de nutriente, es invocar una variedad de picos de árboles, en un área de 3x3, causando daño y aturdiendo a los zombies que estén en su área. Esta habilidad tiene un efecto secundario en el nuevo mundo. Si esta habilidad golpea a zombies, que llevan cualquier tipo de escudo mágico, esta tendrá la probabilidad de romperselos. Si lleva su disfraz, invocará picos más grandes en el área de impacto, y podrá aturdirlos por mucho más tiempo. La segunda planta es, Hongo sombrero loco. Su rareza es legendaria. Tendrá un coste de 200 soles. El rol de esta planta, es ser atacante de largo alcance y apoyo. Su habilidad básica consiste, en usar su sombrero como proyectil, en un rango completo en una sola línea. Este ataque tiene la probabilidad de provocar una distorsión en el tiempo en el primer objetivo, y lo teletransportará a la parte de atrás. Su efecto de nutriente, consiste en disparar rápidamente sombreros a múltiples zombies, que revocan entre ellos para infligir un gran daño. Esta habilidad, tiene un efecto secundario en el nuevo mundo. Si un zombie tiene cualquier tipo de escudo mágico, y es golpeado por algún sombrero, el escudo se romperá. Si lleva su disfraz, hará que el primer zombie golpeado, regrese a su estado inicial. Bueno chicos, estas son las habilidades de las nuevas plantas, que vendrán en esta próxima actualización. Y ustedes, que opinan de estas nuevas plantas? El próximo video, será hablando de las habilidades de los nuevos zombies especiales. Así que no olvides suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas de futuros videos. Espero tengan un excelente, día, tardes, o noches, y nos vemos en el próximo video.